Día muy especial, hoy el señor Antonio Caparrós estrenando su bici de Grado de Semana, me llamo. La Bench Prato jubilada, ¿no? Está en el parco. Tres, cuatro aquí con Ángel, ya se puede llamar que somos lupeta de gravel, y ahora que mola, y ojo que nos llevan por un sendero desconocido, ¡vamos, capa! Tuve el escapa. La cámara nos viene.